hola a todos y bienvenidos a un nuevo tutorial de bm informática bien hoy respondiendo una petición de un suscriptor les voy a enseñar una aplicación que está en la tienda de windows 10 que viene muy bien para los estudiantes ya sea de primaria secundaria universitarios o lo que sea les voy a enseñar un programa que se llama buen plan y que nos permite hacer un calendario interactivo con recordatorios de las clases los exámenes actividades etcétera me parece una aplicación que es bastante útil entonces vamos a ver cómo funciona bien lo que vamos a hacer es irnos por la tienda de windows que la tenemos por aquí y vamos a poner buen plan puesto mal buen plan ahí está ese sería bien entonces aquí ya me pone un poco me dice horario de clases escolar combinado con el calendario recordatorio y aquí ve un poco como funciona bien pues le voy a decir que lo quiero descargar es gratis bueno tiene algo de publicidad pero bueno no es muy molesta bien entonces ahí ya me está descargando vamos a esperar un poco y en un momento la tendríamos bien entonces ya lo tenemos le vamos a dar a abrir y aquí ya me sale ya me empieza la aplicación bien entonces aquí ya dice bienvenido a la aplicación comiendo a la creación de un plan deslizando la barra de herramientas puedes hacer esto haciendo clic en el botón derecho del ratón en cualquier lugar bien aquí sale como una como una pizarra y que nos haría la similitud de una pizarra de clase aquí me pone estos son las los anuncios que en principio si los quiero quitar tendría que pagar he pinchado a hyper me diría que tendría que adquirir la aplicación de pago pero bueno y le doy aquí al botón derecho y le voy a dar aquí editar horario bien entonces aquí ya estaríamos en editar horario ya dice elige un día de la semana mediante el control de flechas en los bordes entonces yo aquí podría ir viendo no es lunes martes miércoles bien le daría aquí al botón derecho y le diría agregar lección bien entonces pondría vendría y le diría bueno suponer que a las 9 00 con una duración pues por ejemplo de 60 minutos pues tengo inglés pues vendría aquí pondría inglés aquí en tipo pues pone neutral clases teóricas clases prácticas bueno en principio eso ya pondríamos a la profesor lo que sea y le pondría un color supone que yo digo me gusta este y le pongo que es semanal o sea que la voy a tener entonces yo le daría agregar y el automáticamente pues ya me ha metido la del lunes ahora iría por ejemplo aquí y diría oye pues luego a las 10 tengo otra cosa vendría aquí y vamos a suponer que yo pondría aquí ahora en nuevo me pone a copiar la asignatura me sale inglés por si tendría otro día vamos a suponer que aquí tengo matemáticas bien entonces lo mismo sale profesor y le pondría a otro color vamos a suponer que este y le daría agregar y así iría haciendo todos los días y todas las asignaturas y por ejemplo ahora pasó al siguiente día vamos a suponer que pasó al martes y lo mismo le doy al botón derecho y le digo agregar lección vamos a suponer que a las nueve de la mañana ese día tengo matemáticas puesto aquí dos puntos que no van vamos a suponer que a las nueve tengo matemáticas pues ya lo cojo de aquí y aquí vendría y bueno pues cogería otro color etcétera y así hasta tener todo mi todo mi horario entonces eso estaría muy bien porque es muy cómodo luego esto se guarda sin más o sea si yo ahora lo cierro y lo vuelvo a abrir pues yo ya tendría mi calendario hecho eso es bueno aquí le digo no gracias y aquí nos sale en la primera hoja pues nos sale directamente ya lo que tenemos ya no saldría lo de toda la semana si son horarios que son diferentes semanas pues yo directamente podría ir cambiando etcétera o lo podríamos usar para otro tipo de horarios o sea no tiene por qué ser para para una escuela o una universidad también nos podría valer para cosas que tenemos que hacer a las nueve tal cosa a las diez días y nos iría saliendo y bueno me parece un programa bastante útil gratuito que lo podemos usar para cualquier tipo de horario muy bien pues hasta aquí este vídeo tutorial si les ha gustado espero que me den un like se pueden suscribir a mi canal y ya saben ahí abajo donde pone suscribirse y así van a estar informados del vídeo que yo subo a diario me pueden seguir en las redes sociales en facebook twitter google más en baby me pueden seguir también en pinterest para los vídeos de photoshop sobre todo en el propio youtube evidentemente y en la página blog de bm informática donde va a encontrar artículos interesantes enlaces a los vídeos y las actividades que hacemos en la academia cualquier comentario sugerencia o petición me lo ponen debajo y yo contesto a todos como siempre muchas gracias y hasta el vídeo de mañana